Estamos acá en Versalles, en el mismísimo palacio o castillo de Versalles que tenemos justo acá atrás nuestro, vean, está muy hermoso la verdad. Pues este castillo, este palacio representa todavía hoy la fastuosidad, la majestuosidad del antiguo régimen, ya saben, el alto pedorraje, la monarquía francesa, los Luises, sobre todo Luis XIV que le dio así su edad de oro, si así podemos decir, pero también hay que mencionar que se hizo muchas películas acerca de la monarquía francesa, de cómo era la vida en Versalles, la vida de la corte, de los reyes, todo esto, pero hay un tema que no muy seguido se aborda, es el de la suciedad en el castillo de Versalles, El ambiente, este, que se sentía aquí adentro, olfativamente hablando, ha de haber estado muy fuerte, si las esquinas de este lugar hablaran y olieran todo lo que vieron, Dios mío, pero como no pueden hacerlo, pues nosotros lo vamos a hacer hoy desde este mismo recinto, basándonos en los datos con los cuales contamos, vengan conmigo. El palacio de Versalles simboliza en Francia a la extinta monarquía francesa, pues a ese castillo el pueblo vino a sacar a los reyes para llevárselos a París en plena revolución francesa, pero también desde este castillo se desarrolló la más grande corte monárquica europea de los siglos XVII y XVIII, imponiendo modas y protocolos. En esos años, el palacio de Versalles podía ser sí majestuoso, pero también a la vez muy asqueroso. Su galería de los espejos podía asombrar, pero también su fuerte olor a mierda y orines que uno podía encontrar por doquier. Sobre advertencia no hay engaño, así que agarren su pañuelo, empápenlo de su perfume favorito y sigamos viendo este video. Hablar de la corte del palacio de Versalles es hablar mayormente del rey Sol Luis XIV. Él fue el mentor de este palacio, su impulsor y quien le dio su fama, tanto la buena como la mala. Comencemos diciendo que la higiene en esos años era totalmente otra a la que hoy conocemos, tan así que el rey podía recibir personas sentado en su otro trono. Haciendo del dos, el palacio ya en sí era símbolo del poder, pero entrar al ámbito privado del rey ya era otra cosa, y verlo c***a era para muchos un gran deseo, un inmenso logro y honor, oler y escuchar los majestuosos p***os del soberano en vivo. ¿Dónde hacían del baño los reyes? En una letrina seca, sin agua, que se limpiaba después con un paño de alcohol. ¿Y qué hacían con los depósitos del rey o la reina? Más adelante lo veremos, pero volvamos a las conductas higiénicas del rey. Tras levantarse por la mañana, el rey cumplía al menos con una parecida acción a lo que hoy es lavarse las manos. El único contacto con líquido que tenía el rey por la mañana era cuando, al despertarse, un valet le ponía un poquito de vino en las manos, ante un grupo de nobles que tenía el inmenso honor de asistir al despertar del rey. A este líquido se le llamaba esprit de vin, una especie de aguardiente. Y ya, era todo. Ni para comer se repetía esta acción. Estos protocolos, más o menos parecidos, se repetían con la reina, príncipes y demás miembros de la familia real. Sabemos ahora con detalle muchas cosas, gracias a los estudios de los historiadores, pero también porque los mismos personajes de la monarquía, las mismas figuras de la monarquía, dejaban escritos en bitácoras o diarios. Básicamente daban información escrita sobre sus costumbres y sus usos. Hay bastantes libros y documentales que hablan sobre la historia del palacio, sustentados con fuentes de la época. Fuentes muy interesantes, como las memorias de diversas personas que vivieron en persona la experiencia de la corte francesa. Así como sabemos ahora cómo en aquella época se dieron los partos reales, ahora también sabemos, por ejemplo, que a Luis XIV había el perfume que usaba una de sus favoritas, Madame de Montespan, que no le agradaba para nada porque le picaba la nariz y pensaba que el perfume que ella usaba era el origen de sus migrañas. La conocida y famosa tradición de la perfumería francesa no se puede entender sin el desarrollo de los perfumes en tiempos de la corte de Luis XIV. Francia es hoy muy famosa por los perfumes que produce y se cree que la tradición viene de estas épocas de la monarquía donde sabía que producir fragancias muy fuertes para tapar los olores naturales y corporales, los edores, pues. Estos edores provenían tanto del ambiente como de las personas. Bañarse con agua no estaba en el radar, aunque en contadísimas ocasiones lo hacían, como veremos más adelante. Así las cosas. La gente de la corte andaba habitualmente bañada en sus propios jugos, como se dice. El cuarto de baño, como hoy lo conocemos, no existía de plano para aquel entonces. Lo que existía era la toilette sèche, que consistía en un pedazo de toil, tela, que se ponía sobre una mesa y sobre la cual descansaban ungüentos, cremas, polvos, peines que se utilizaban para darse una limpieza en seco. De ahí viene la palabra francesa, de hecho, toilette, que hoy refiere a un baño con excusado, pero su origen no tiene nada que ver con esto. No había baños regulares, pero sí había muchos cambios de ropa. La limpieza entonces era aparentar verse limpio, pero no estarlo. Es por ello que en la corte se cambiaban hasta siete veces al día las camisolas blancas, que eran de lino y muy caras para la época. Tenían que estar siempre impecables, sin ninguna mancha. Estas prendas eran largas e iban por dentro, bajo los culottes, ropa que usaba la monarquía. De estas prendas viene la expresión francesa todavía muy utilizada, estar como culo y camisa, que sería como el estar como uña y mugre, como lo he oído en México. Pues bien, debían estar siempre blancas las camisas. La corte tenía, para este fin, gente que las lavaba, blanqueaba, que traía la ropa limpia y se llevaba la sucia, etc. Todo un protocolo. Pero como el simple cambio de ropa no quitaba los olores del cuerpo, aquí entran al juego los perfumes. Y los perfumes tenían que tapar, que esconder estos olores fuertes. Era el fin, el objetivo. Había varios tipos de perfumes y cada persona de la corte tenía sus favoritos. Ha de haber sido un viaje olfativo. Imagínense, cada persona poniéndose su propio perfume, bañándose en perfume, básicamente para no oler feo. Los perfumes se encargaban a boticarios, quienes a su vez entregaban bolsitas aromáticas hechas de ámbar, azahar, almizcle, esencias florales. Y la corte se los ponía en axilas, caderas, en priegues de la ropa y hasta dentro de las pelucas que usaban. Cabe destacar que los perfumes no son para todo el mundo. Los perfumados son solo aquellos que pueden pagarlos. La inmensa mayoría del pueblo francés, aquellos que no viven en castillos, no los usan. Hoy sabemos que el perfume favorito de Luis XIV era el de azahar, fleur d'oranger, con el que aromatizaba el castillo. Es tan fuerte el uso de aromas en la corte francesa que es llamada entre las otras monarquías europeas como la corte perfumada. Los saquitos con esencias no solo los portaban personas, sino que también se distribuían en diversos sitios del palacio. Desde las recámaras hasta los pasillos, pasando por los carruajes, debido a que el ambiente también era muy denso en cuanto a pestilencias diversas. Estamos en uno de los numerosos pasillos del castillo. De hecho, se puede ver aquí pasar a la gente. Y se sabe que en aquella época del antiguo régimen de la monarquía, no solo transitaban personas por estos pasillos, sino que también transitaban vacas, cabras, los traían, introducían los animales para que las princesas, las hijas del rey, pudieran tomar leche fresca recién ordeñada. En Versalles no vivía solo la familia real, sino unas 4.000 personas más, todo el mundo. En este palacio durante la monarquía no solo vivía el rey con su familia, sino también su inmensa corte y los trabajadores cuya tarea era mantener la corte y la familia real. Entonces era muchísima gente. Había letrinas, obviamente el rey contaba con la suya, pero no era suficiente, por lo que muchas personas hacían sus necesidades en esquinitas. Sí hay que decir que el palacio fue construido acorde a la modernidad de aquel entonces, y tenía dispuestas algunas letrinas en su interior, pero fueron insuficientes o de plano, ignoradas. Muchos de sus habitantes evacuaban donde les agarraba chole de la mano, incluso tras las puertas. Dice la leyenda que hasta se limpiaban las nalgas con las cortinas, pobres cortinitas lo que han de haber visto, culos reales, eh. O también había subalternos cuya tarea era proporcionar a las personas, este, recipientes para que hicieran sus necesidades fisiológicas. Y después de que hayan hecho, pues, agua va. En teoría, estaba prohibido tirar los desechos por la ventana, pero no faltaba quien lo hacía. Gritando antes para prevenir a un desdichado que fuera cruzando, ¡Gajalo! Cuidado con el agua. Esta frase, por cierto, pasó al inglés como Gardilum, que nombra la misma acción. Esto quizás les recuerda en México al famoso aguas, que significa cuidado. Frase que viene de la época de la colonia, cuando los usos y costumbres de los españoles trajeron el hermoso arte europeo de tirar desechos por las ventanas. Los desechos tenían que tirarse en pozos especiales, pero se sabe que estos sitios también apestaban a rayos, aparte de que resultaban siempre insuficientes. Aparte, sitios de Versalles apestaban a orines, pues los muros eran también murapice. Hacer pipí no era para las mujeres una tarea complicada, pues bajo las inmensas faldas y corsés que se usaban en esa época, no existía la ropa interior. Mientras un hombre iba a mi arbolito, ellas utilizaban orinales o vacínicas llamadas burdalú. Por cierto, si ven uno de estos en alguna casa de los que quieren que regrese la monarquía a Francia, ¡Aguas! No vayan a pensar que es el recipiente de la salsa, porque andarían haciendo orinoterapias sin proponérselo. El nombre de esta vacínica se debe a un sacerdote de la corte llamado Louis Bordalú, quien tuvo fama de gran orador y de recitar sermones como si fueran obras de teatro. Apodado el rey de predicadores, el predicador de reyes. Como sus sermones solían ser largos, promovió las vacínicas para que las mujeres no tuvieran que abandonar el lugar. Esta burdalú del siglo XVIII que vemos es muy chistosa. En el fondo tiene pintado un ojo y escrita la frase, ¡Ah, je te vois, petit coquin! ¡Ah, te veo, pequeño pícaro! Este greniero roquero parece Brian May. Y sí, ¿qué onda con esas melenas estilo heavy metalero ochentero que varios se cargaban? La falta de baño obviamente repercutía en el cabello. Aquellas cortes tenían el cráneo lleno de caspa, calvicie prematura, orzuela. Y entonces se inventó la moda de las pelucas que le daban estética, estatus. Pero estas pelucas escondían cuero cabelludo en muy mal estado y también piojos, déjenme decirles que sí tenían. La moda de las pelucas la impuso el rey sol, pues antes de él no eran la norma. El monarca las comenzó a usar muy joven, pues a sus 20 años enfermo de tifus, que le provoca pérdida de cabello y calvicie muy prematura. Es así que opta por pelucas, que al inicio son ligeras y sencillas, y terminan siendo voluminosas y pesando más de un kilo. El rey y la corte, por extensión, porque todo era imitar lo que él hacía, cambiaban de pelucas durante el día, como cambiaban de camisones blancos. Viendo así todas las pinturas adentro del castillo, es donde te das cuenta que realmente los canones de belleza, pues sí cambian, evolucionan. Porque pues los ves en los retratos y les apuesto que en aquella época traían así sus pelucas y se sentían la mera onda, así como que al último grito de la moda. Y pues siglos después los vemos y es así de ¡ay no, qué perro oso! Las pelucas guardaban polvo y solo se hervían en caso de piojos. Se cree que el uso constante de alguna peluca infestada con una espora de animal enfermo le provocó un ántrax en la nuca al rey, del que pudo curarse. Ya que hablamos de los retratos, es notorio ver en ellos que las y los modelos traen la cara maquillada. Era también un signo de la época. Mucho polvo y muchas fragancias. Como sigue siendo el caso hoy, el maquillaje en aquella época sirve para retocar, detallar, embellecer, pero también para disimular y esconder. Así como la ropa debía verse blanca, el rostro también. Lo blanco era lo inmaculado, la pureza, la ociosidad. Pues si en aquellos años eras un ocioso y desqueacerado, es porque eras rico, y por tanto, de la monarquía o cercano a ella. La tez pálida marcaba diferencia del resto del pueblo francés. El de los campesinos y trabajadores, que a muy joven edad estaban con la piel curtida por el clima y el trabajo bajo el sol. El maquillaje se hacía con celusa blanca, un elemento súper tóxico, hecho de vinagre y carbonato de plomo. Pero pues en esas épocas que iban a andar viendo la etiqueta de los productos para ver si tenía ingredientes orgánicos. Ahora sabemos que el uso constante de estos materiales mató de manera lenta a algunas figuras de la monarquía europea. Como Isabel I, reina de Inglaterra, fallecida en 1603. Es a partir de Luis XIV que empieza la moda de panbarsearse así de blanco la cara, de remarcarse los labios de rojo, de ponerse chapitas de color rosa como lo podemos ver acá, y también de ponerse lunares postizos que llamaban moush, moscas. Los pómulos rojos eran signo de buena salud. Algunas veces también se pintaban los labios del mismo color. Las moush se usaban para ocultar grietas de cicatrices, usualmente dejadas por la viruela. Y bueno, de los dientes, ¿qué les digo? Se preguntarán seguramente por qué tanta seriedad en los retratos de la corte. Eso tiene una explicación muy simple. Así como tenían el cuero cabelludo hecho un asco, pues lo mismo con los dientes. Entonces por eso en los retratos no enseñan la mazorca, porque básicamente muchos, casi todos, tenían los dientes llenos de caries cuando es que tenían dientes. Unos y unas estaban chimuelos y chimuelas. Las bocas reales estaban en muy mal estado. Y es que imagínense, la comida de la época era muy pesada. Mucha carne, mucho vino, mucho dulce. Las caries estaban a la orden del día y pues los cepillos no existían. ¿Qué habrá dicho el resto de la corte de los olores corporales del mismo rey? Pues ahí está la pregunta del millón, ¿eh? Pregunta al aire que me hago. Pues se sabe que Luis XIV tenía un aliento de los mil demonios, porque por un error de su dentista, en cierto momento al querer extraerle un diente, el médico le jaló el paladar, creando un vacío entre nariz y boca. Luis XIV a sus escasos 50 años ya su dieta estaba compuesta de papilla y comida blanda, porque había tenido una cirugía en la cual le quisieron quitar un diente que estaba mal y se vino paladar y todo cuando arrancaron. Entonces la nariz comunicaba con la boca, era un hoyo. Estamos ahora en los jardines con esta hermosa y pomposa música. En estos mismos jardines donde, por cierto, en aquella época se daban las fiestas. Imagínense los estándares de higiene que no son los mismos en aquella época de lo que son ahora y pues el hecho de que el agua era mal vista para la salud. Entonces no creo que la manera en que se cocinaban los alimentos era muy higiénica, que digamos. Y pues cuando todos los huéspedes, la corte, había ingerido estos alimentos, había bebido tanto vino, en estas fiestas de verano que les digo que se instalaban aquí, pues ¿dónde soltar lo que habíamos almacenado en la pancita? Pues como les dije no había baños propiamente dichos, entonces seguramente cuando iban a hurgar un poquito entre los arbolillos debían de encontrar cosas no muy limpias. Se preguntarán seguramente de dónde venía esta repulsión a asearse. Pues básicamente era al miedo al agua, porque hubo varias epidemias de enfermedades, de peste en los siglos XVII, XVIII y se creía que el agua era dañina para la salud porque abría los poros de la piel y por los poros de la piel entraban las enfermedades al cuerpo y que el agua le quitaba la fuerza, la resistencia a la piel. Por eso en contadas ocasiones se utilizaba agua para el cuerpo. Este miedo al agua no fue de siempre, hay que decirlo. Pero en ciertas épocas de la historia francesa, vaya que hizo mella. Tras la epidemia de peste se creyó que el agua, y sobre todo la caliente, favorecía este tipo de enfermedades. La leyenda dice que el rey sol solo se bañó una vez en su vida, pero es falso. Se bañó unas cuantas veces más, haciéndolo en su mayoría por prescripción médica, lo que finalmente también significa muy pocas veces si comparamos el promedio de baños que hacemos hoy en día. Si el agua se consideraba medicinal, era porque entonces se creía en la teoría de los cuatro humores fundamentales de la vida, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, a los que correspondían los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego. Si alguien enfermaba, era por el exceso o la falta de alguno de estos humores o elementos. Como sea, Luis XIV mandó construir en una de las zonas del palacio esta hermosa bañera octogonal de mármol. Pero la cosa es que él no la utilizó, sino que fue construida para Madame de Montespan, una de sus amantes. Si bien el rey tuvo una vida llena de dolencias y enfermedades, varias de ellas fueron fruto de la mala higiene que llevaba, y otras motivadas por creencias de esas épocas. Por ejemplo, popularmente se creía que el rey tenía el poder sagrado de curar enfermedades de la piel, como la escrófula, con el simple hecho de tocar las heridas de los enfermos. Los reyes tocaban a infinidad de pacientes en eventos cercanos a celebraciones católicas. El rey los tocaba, hacía la señal de la cruz y pronunciaba la frase El rey te toca, Dios te sana. Al final resultaba en el rey te toca y el rey enfermo. Bueno, y con todas estas dolencias que tenía Luis XIV, y aparte también con la apariencia, y luego aparte imagínate lleno de vaquillaje blanco en el rostro, la peluca, los labios rojos. O sea, con todo eso junto, encontrarme ahorita, por ejemplo, en la actualidad a Luis XIV, se me haría, no sé, como una experiencia un tanto así extraña, ¿no? Desconcertante, diríamos. Creo que ni siquiera te darías cuenta que es Luis XIV. Sí, o sea, no pensaría que fuera un rey. Obviamente es un rey de hace 300 años. Con el tiempo, las normas de higiene evolucionan en la corte. Como dice el dicho, todo cambia menos el cambio. En la década de los 60 del siglo XVIII, el baño empieza a verse de una manera diferente en la corte. En este palacio, el triano María Antonieta hizo instalar una sala de baño y otras. No sabemos si es esta en específico. El rey Luis XIV muere en 1715 y en 1722, su sucesor, Luis XV, crea nuevas reglas sanitarias. Entre ellas, hace construir siete baños en sus apartamentos privados, usando él mismo una bañera para lavarse y otra para enjuagarse. Vamos, no se bañaban aún como nosotros entendemos lo que es bañarse hoy, pero el uso del agua se volvía más constante. Décadas después del fin del reinado de Luis XIV, la ahora reina María Antonieta aún ve el agua con cierto recelo. Pero los baños ya se dan de manera más constante. Aunque antes de tomarlos hay que purgarse y después de dárselos, reposar por aquello del desbalance de los humores. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les pareció la visita? ¿Les gustó? Ahora vemos muchas series, muchas películas que tratan de la época de la realeza. Y pues las vemos de cierta forma, retratan la realeza según un estilo cinematográfico muy peculiar. Pero cuando nos basamos en datos históricos de lo que sabemos de los libros y todo esto, pues nos damos cuenta que la realidad era meramente otra. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. A veces nada más falta rascar un poquito y lo que hay abajo no es tan reluciente, déjenme decirles. También hay que recalcar que ahorita pues vemos la higiene con nuestros ojos en retrospectiva. En aquella época pues eran sus creencias higiénicas que le íbamos a hacer. Pero también hay que decir que en los mismos tiempos había otras culturas que eran mucho más limpias. Dicho esto, gracias por los comentarios, los likes, el compartir. Les invito a suscribirse y nos vemos muy pronto para nueva entrega Una Papacho.